¿Joven supera a Cosculluela? Descúbrelo en este increíble vuelo de Morsica. A ella le gusta escaparse conmigo, llevarse un abrigo y un burtito, yo no lo investigo, ni tampoco le pregunto a todos los machos que tienen en Instagram. Y cuando llega a Coscullo, todos se levantan, se espantan, pongo mis temas y le encantan, a todos volumen, hasta que los vecinos se levantan, ve como mis prendas resaltan. Y me dicen mis blancos, yo sigo dando nuevo al cansan, tanto a la noche, hasta por el día, en una estadía, en puerto se nace, dice a tu pedo que antes sabía, sin secreto. No te tiro un ajo, pues no te tiro un ajo.